Estas son algunas de las nuevas viviendas irregulares que se detectaron esta semana en Caleta el Lagarto en Antofagasta. Se trata de la ocupación de 724.000 metros, o sea, 72 hectáreas de terreno que se ocuparon de forma ilegal, principalmente para la construcción de segundas viviendas. El año 2020 empezaron a tomarse unos terrenos en el lado del sector Chorale y empezaron con tres viviendas. Las primeras denuncias se hicieron a través de la quinta comisaría de Antofagasta, La Portada, que ellos nos han apoyado montones, el año 2020 en octubre. Y tras las denuncias interpuestas por los vecinos del sector, se logró que la delegación presidencial fuera a inspeccionar estas tomas, pero con el tiempo... Estas tres casas dieron el pie para que se tomaran más terrenos. De hecho, ahora tienen más terrenos tomados hacia el sector del Cerro. Son distintos grupos que se han tomado estos territorios. Uno de ellos, una fundación, pero niegan que esta sea una toma ilegal. Efectivamente hay una denuncia de esas características, pero yo creo que... Bueno, no es una toma VIP. Tenemos instalada una fundación acá que está abierta al público. Somos tres privados que han invertido distintos montos, pero con un objetivo común que es el aporte social, ¿cierto? Y la conservación y educación. Y ellos dicen tener un fin ecológico para utilizar estas propiedades que ellos están ocupando para poder proteger justamente al gaviotín chico, cosa que yo sé que no es así. Y esto es lo que principalmente causa preocupación y molestia en los lugareños y autoridades, ya que el sector es una zona de protección ecológica, donde vive una de las aves en peligro de extinción, el gaviotín chico. Nosotros tratamos de cuidar lo más posible acá respecto al gaviotín. Incluso nosotros, gente que viene de otro lado y no conoce los caminos, nosotros vamos y le indicamos por dónde tienen que pasar, todo eso. Y ahí hay que resguardar. De hecho, si se estableció la zona de protección del gaviotín chico, es precisamente porque se han encontrado unidificaciones en ese lugar. Y efectivamente, de acuerdo a los estudios realizados por el Centro Regional de Educación Ambiental CREA, en la zona de Caleta y Lagarto se han encontrado nidos de gaviotín a una distancia de 700 a 900 metros. El problema no es tanto la estructura que se pone cerca del gaviotín, sino que es la actividad que se desarrolla en función de esa estructura. El paso vehicular. Hay vehículos que se salen de huella y pasan por arriba de los nidales y atropellan a los gaviotinos, a los nidos, a los pollos. Y después viene el tema de los perros. Lo que genera basura. Una basura, pero en inmensas cantidades. Papeles, cartones, latas, plásticos. Y puede arrasar con un nido, con un huevo, con un polluelo. Y al mismo tiempo, esta basura también atrae a distintos depredadores de aves, carroñeras. De acuerdo a la denuncia de vecinos, son tres grandes construcciones que corresponderían a segundas viviendas. Es decir, serían para arriendo o quizás de uso recreacional. Estas, tal como lo reconocen sus ocupantes, realizaron una millonaria inversión. Yo creo que una construcción de unos 16, 17 millones de pesos que hemos invertido para poder tener un lugar acorde al lugar de poder tener un lugar acogedor. Sin embargo, las autoridades no están de acuerdo con este tipo de tomas. Todas estas caletas, estas son personas que viven años aquí, que se dedican y viven de la pesca, que viven del mar. Pero estas personas que están ocupando estas tomas, son personas que sin duda no viven en estas casas, que sin duda yo creo que las deben arrendar y no las utilizan para un fin como primera vivienda, sino para fines de negocio. No podemos seguir permitiendo este desorden que hay, en donde cada uno cree que porque presenta una solicitud ya puede construir. Eso no funciona así, así no funciona la institucionalidad y tienen que remitirse a lo que dice la ley. El Ministerio de Bienes Nacionales ya está al tanto de esta ocupación ilegal. Mientras, los vecinos y vecinas de La Caleta, El Lagarto, están esperando la restitución.